Esa es la entrada de las palmas. Este comentario que voy a hacer es constructivo al alcalde de Santo Domingo Oeste, ingeniero José Andújar. Cuando se estaban realizando los trabajos del asfaltado de la Isabela Aguiar, José Andújar, te hice un comentario por aquí, por este programa, de que tenías que resolver ese problema de los inbornales. Que si tú no resuelves eso, va otra vez el asfalto a levantarse producto de la acumulación de agua y el trabajo que se hizo en esa avenida de la entrada de las palmas ahí, Isabela Aguiar con carretera Duarte Vieja, iba a volver a dañarse ese tramo. Eso ahí está intransitable. Se crean unos tapones debido a que los vehículos deben de transitar muy lentamente porque esa avenida ya lo que parece es un camino vecinal. Por favor, José Andújar, mande una brigada a resolver ese problema, por favor. ¡Gracias!